Un verdadero arsenal se descubrió al interior de un departamento ubicado en la comuna de San Miguel a través de una denuncia anónima, carabineros allanó el domicilio encontrando armamento de grueso calibre y municiones. Ante esto concurre personal de la autoridad fiscalizadora y de la 12 comisaría de San Miguel y al realizar el ingreso al departamento y hacer una búsqueda por distintas dependencias con una bodega asignada al departamento, se encuentran una gran cantidad de armas de fuego, cortas y largas y de munición también en el lugar. Actualmente funcionarios de los S9 están haciendo bastantes diligencias y de hecho de las cuales también la fiscalía está a cargo de esta y dirigiendo cada una de ellas para poder aclarar, esclarecer la dinámica de este delito y también poder ubicar a la responsable o los responsables y ponerlo a disposición de la justicia. Dentro de lo incautado en este departamento se encuentra un fusil de guerra M16, 8 pistolas, más de 30 cargadores de los cuales existen algunos con características automatizadas y gran cantidad de municiones. Todos elementos que están siendo analizados en cuanto a la procedencia de poder establecer toda vez que algunos de estos elementos incautados tienen los números de serie borrados y con eso también cuesta poder identificar quienes son los propietarios o también las vías de ingreso y cómo ingresar en este armamento al país. Además de las diversas armas incautadas, se encontró droga al interior del domicilio en el que vivirían dos mujeres. También se encontró en dependencias de este departamento y bodega en cloridad o cocaína que son aproximadamente más de 200 gramos. Según los antecedentes que manejamos, de acuerdo a las conversaciones y declaraciones que estamos tomando en este momento, las personas que utilizaban este departamento serían chilenas. Carabineros ya está periciando las armas y la droga para lograr dar con el paradero de estas dos personas las que al cierre de esta nota aún no han sido detenidas.